Era Radio del Perú Amables oyentes, es momento de dejarlos con a todo parlante ¡Eso! 5 en punto de la tarde y así arrancamos el programa más divertido Más relajado dicen por ahí o no, puede ser Así es, el programa que todos están esperando el día sábado ¡Ah! Todo parlante, equipo Radio Nacional, la primera radio del Perú Siendo 5 con 1 de la tarde empezamos, siempre acompañándote a estas horas de la tarde Milagritos Campos en la conducción y que les habla Kelly Grados Para alegrar tus tardes ahí, para también que conozcas aquellos concursos Si tú eres un jovencito, una jovencita que desea saber datos importantes Sobre todo este mundo juvenil peruano, pues esa es tu mejor opción ¡Claro que sí, partner! Así arrancamos este programa ¡Uy! Se viene una súper entrevista donde no solamente vamos a enterarnos más Sobre la función de un programa que se encarga de estimular, de brindar arte Y muchos otros recursos para el desarrollo de distintas habilidades a los más jóvenes y adolescentes Sino que también vamos a conocer historias, que es lo que nos encanta aquí poder visualizar Visualizar, ¿no? Claro, visualizar a todo parlante Darle esa vitrina a aquellos chicos que también están siendo beneficiados en este ámbito Que es el arte musical, así que presta mucha atención y quédate aquí en A Todo Parlante Porque vamos a estar más adelante con nuestros invitados que ya están también felices, contentos ¡Ya están ahí! ¡Ya están! ¡Ay, Dios mío! Gracias por los gritos de mentira No, ahorita van a entrar a gritar de verdad Ahorita van a gritar de verdad, oye Así que ya lo saben, si por ahí quieren participar, por ahí, cuando se enteren de algún dato Quieren preguntar, no se preocupen Les damos los números de Radio Nacional para que se comuniquen con nosotras Al 98872137, que es el WhatsApp de Nacional O también a las líneas telefónicas 330-8487-330-8500 Y el número que es Recontra Gratel, que no te cuesta ni un céntimo Al 0800-00071 Ya lo sabes, además, la gente también nos puede seguir por las redes sociales y por el YouTube Así es, así si quieres ver la transmisión Oye, Paulito, por favor, todos los sábados O sea, nuestra hora de brillar Agarras y nos dices, apúrate No, pues, por favor Oye, ha venido rebelde, ¿no? Sí, por favor, caminme a Jordi No, él dice Lo que pasa es que Pablo dice Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor No, amigo, aquí hemos llegado para tratar Ay, Dios mío Hasta ahorita seguimos esperando No, ya se fue, ya Ha huido el señor Pedrito Silva Porque sabes que le vamos a hacer la interrogante por la canción que nos tiene ahí pendiente 5 con 3 de la tarde Y vámonos con música a estas horas de la tarde Y vamos a disfrutar de Daniel Bazán con Abiel A currúncún Me mortificas Cuando mueve tu cuerpo castigas No tengo prisa Tus caderas son las que dominan Las demás ya saben Que tú está pa' mí So come on over my me Cause everything's free Oh, ven y prueba algo diferente Trying to let you know No te vas a arrepentir If you wanna play with me Sé que vas a arrepentir Que obliguemos la A currúncún cún 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 A currúncún kín A currúncún cún cún A currúncún kín General play love Repítame, quítelo A currúncún cún 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 A currúncún kín 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 Ay, mira Mírame Con mi mamá Si tú quieres mi mamá Si tú quieres te acurruco el alma Come with me con calma Despacío Que mi ritmo criollo moreno Te lleva a otro espacio Te gusta como de nuevo Te sorprende como esto meneo Con un pedacito, con solo un poquito Te puedo llevar al cielo Ey, ey, eso Me encanta esta canción Oye, Adiel tiene una súper voz Y siempre combina nuestra música Pero Anan, esta vez un poco De nuestro festejo De nuestra música Así, a currúncún Y un tema Nuevo que se ha escuchado anteriormente Pero esta es otra versión Otra versión Otra versión Por favor A currúncún A currúncún Así que si te ha gustado Anda a ver Y sigue la de las plataformas musicales Oye, por acá Ay, ay, ay Presten atención Todos los fanáticos Las fanáticas Sobre todo Oye, de verdad ¿Cómo he llegado a pegar Esto del Q-pop? O del K-pop Como lo llaman ¿No? Algunos Así es Así que Si tú eres un fanático Eres una fanática De este género musical Por ahí Ya estoy viendo ya ¿Va? Veo que se van a inscribir varios Hay un concurso Que te puede Llevar a Corea del Sur ¿Y cómo es lo que tienes que hacer? ¿Es esto posible? Atención Atención Mi Utiérrez Atención Porque si a ti te gusta el K-pop Oye, justo en la tarde Hemos ido a hacer una nota No que tiene que ver Con tanto la cultura coreana Pero sí japonesa Pero en realidad Incloba mucho Esos temas Así que Tú puedes participar Escúchalo bien Voy a decirlo así Con todas sus palabras En el K-pop World Festival Perú 2023 Que por cierto O sea, la embajada de Corea Ha abierto esta convocatoria Con este nombre Porque es uno de los concursos Más esperados Por todos los seguidores De este género musical Y como ya lo dijiste Que te puede llevar A Corea del Sur ¿Tú te imaginas? Oye, qué bien Oye, qué competencia de baila Oye, la otra vez veía Un video Por una de estas exponentes Del grupo Grupo Blackpink Liza creo que se llama Oye, y en este país de Corea Habían hecho un concurso De baile Donde ella dirigía Las coreografías Ah, imagínate Oye, pero qué disciplina Está para eso Cada movimiento Milimítricamente No, no, no Claro Lo que pasa es que también Es bastante ensayo O sea, nosotros que estamos Aquí acá 28 de julio En la Alameda Hoy día Oye, qué cantidad de gente Se junta Para hacer sus coreografías Ahí los ves Pero los ves un montón de horas O sea, yo entro a la radio Salgo a la noche Y todavía siguen ahí Practicando En la noche En la noche es el boom Así que ya lo sabes Si tú quieres participar Escúchalo bien En el Changwon K-Pop World Festival En octubre O cantar Si quieres bailar o cantar Oye, puedes También puedes cantar Ala, no te creo Con sus ídolos ¿Tú te imaginas esto posible? Wow, aprender coreano Inglés Tú y yo no podemos No, sí podemos Sí podemos Todos podemos Es momento de manifestar Sí podemos Pero si tú quieres Si tú quieres Por favor, anda A ver, tienes que hacerlo Tienes que hacerlo de manera virtual Inscribirte Tienes que enviar un archivo De Word Ah, sí Con los nombres completos De cada integrante Los correos electrónicos Los números Al siguiente correo K K-Pop Festivalperu2023 Arroba gmail.com Y por cierto Tienes que adjuntar El enlace del YouTube En el cual obviamente Tienes que mostrar Tus talentos Pues así Todos tus movimientos Mira, yo una vez Intenté bailar K-Pop En una nota No me pasó nada No me tengo fe En ese aspecto Pero tú sí Lo puedes hacer muy bien Así que la gente Que ahí es muy fanática De este género musical Puede participar Y quizás en octubre Cuando se va a realizar El Changwon K-Pop World Festival Puedes irte A Corea del Sur Así que ya lo sabes El video debe incluir También una canción completa Grabada full shot Un plano abierto Buena iluminación Así que ahí sí Te tienes que esforzar Por ser bastante técnico Y que tu video Tenga la mejor presentación Y todos Todos Los integrantes Se tienen que ver En ese video Por eso están diciendo El plano abierto Así que Así que ya lo saben Anda de y ya De una vez Prepara tu coreografía Y anda a participar Para las bases Del concurso La embajada Va a estar informando A través de las redes sociales Cuál es el primero El segundo lugar Así que anda a ver Y concursa Ya lo sabes Oye Por si acaso Este concurso Va a tener exigentes Jurados Especialistas En el K-pop Así que esfuérzate Ponte punche Porque los finalistas De las distintas categorías Van a competir De manera presencial El domingo 2 de julio En el Gran Teatro Nacional Imagínate Qué oportunidad Ya así no ganes Que a un importante Precedente De lo que hiciste Y de lo que otros jóvenes También pueden hacer A través de esto Así que Vayan chicos A participar Así que anda a ver Y participa 5 con 9 Y vamos a continuar Con más aquí En A Todo Parlante Por Radio Nacional Así que vámonos Con un chico Que precisamente Mezcla el K-pop Y el Quechua Vamos con Lenin Y este tema Que dice Tusurikusun Siento el aire En mi piel De un lugar Donde quiero renacer Donde el sol Ni hace bien Yo quiero saber Cuando estoy aquí Puedo respirar Tusurikusun Panijay Ay, ay, ay Yo me quedo aquí Tierra sin igual Tusurikusun Chis Sumas Panijay Tusurikusun Panijay Cielo azul natural De un lugar De un lugar Donde puedo respirar Muy contento Yo aquí Si puedo vivir Tierra sin igual Que no Cuando estoy aquí, puedo respirar. Los únicos son pan y pan. ¡Eh, eh! Oye, si tú no has hecho este tren en el TikTok, estás en nada, causa. Por cierto, hace unos días era el lanzamiento del disco de Milena Huarto. Será Peñal. Y lo que voy a resaltar... ¿Te ha llamado? ¿Te ha buscado? No me ha buscado. Te he escrito por las redes. Tampoco. Pero lo que yo voy a resaltar de este evento es que ha habido bastante, digamos, encuentro entre Lenin, Renata Flores. Qué chévere que se puedan conocer, puedan hacer colaboraciones. Pero no, no me han llamado ni Radio Nacional. Pero no importa. Ahora vamos a lo que verdaderamente se importa. Vale la pena. ¿Qué cosa vale la pena? ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando más adelante con lo que ya les habíamos anunciado al inicio del programa, ¿no? Son jóvenes talentados. Son más de 6.000, en realidad, que ya han sido beneficiados por la sinfonía, por un Perú mejor. Así es, una campaña. Es un cargo del tenor, ¿no? Juan Diego Flores. Exacto. Así que hay historias que nos han conmovido. Donde se puede aplicar esta frase que la repetimos aquí en Radio Nacional y en A Todo Parlante, que el arte puede transformar y cambiar vidas. Y esta campaña, por un Perú mejor, también les brinda educación, el desarrollo de distintas habilidades, no solo artísticas, sino también, por ejemplo, emocionales, cognitivas, que los hace ser mejores personas y profesionales. Así que esto va a ser parte de nuestra entrevista el día de hoy. Vamos a conocer un poco más sobre esta campaña, también sobre los jóvenes que han sido beneficiados, sobre las historias. Pero ahora nos vamos a ver un pequeño video, Kelly. Así es. Vamos a conocer un poquito de los testimonios. Escuchar la gente que está viendo el radio. En la transmisión a través del YouTube. Ahí va a poder ver también este videíto. Pero también todos los que nos siguen por los 103.9 de la FM aquí en Lima van a poder escuchar más de estos chicos que, sin duda, pues han sido beneficiados por esta campaña. Así que vamos a escucharlo. Durante la pandemia, la comunidad de Sinfonía por el Perú se encontró de otras maneras y pudimos conocer cada hogar, cada familia, a conectarnos a través de melodías y sonrisas. Así como logramos enriquecer la enseñanza musical para atender a los miles de beneficiarios de nuestro país. Con el retorno a la presencialidad, reforzamos el sentido del colectivo, que nunca se apagó en nuestros corazones. Extrañaba los ensayos a mis compañeros y las melodías que escuchaba cada vez que venía. Cuando dijeron que venimos a la Sinfonía presencial, me sentí alegre porque ya no iba a ser todo en una pantalla, ya hace tiempo que no tocaba el violonchil en la orquesta. La verdad, para mí, Sinfonía es como mi familia, como una familia más. Volver a la presencialidad conllevó a nuevos retos y mientras nuestras aulas se llenaban poco a poco, las melodías de las voces e instrumentos se escuchaban cada vez más fuerte en cada rincón del Perú. A veces vengo del colegio un poco estresada y cuando vengo me desestreso y me gusta venir, me gusta tocar el violín, estar con mis compañeros. Para mí, la música reemplaza las palabras. Son palabras, por así decirlo, que vienen del corazón, que vienen del salvo. Pues yo creo que todos los niños deberían tener la oportunidad de poder crecer junto a la música. Gracias a nuestros socios patrocinadores y aliados, porque juntos apostamos por un futuro lleno de esperanza, promoviendo y generando el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, así como la construcción de un país mejor, más inclusivo y solidario. Imaginemos un país distinto, un Perú en cinco niños. ¡Ay! ¡Qué bonito lo que hemos podido escuchar! Y la gente que está conectada a las redes sociales, al YouTube, también ha podido ver lo que es esta campaña Sinfonía por el Perú. Y la gente que también está checando, porque hay que decirlo, estamos así en doble en la FM y también en el YouTube. Tenemos estas cajitas lindísimas que contienen toda la información de este importante proyecto que difunde mucho arte, mucha educación, transforma vidas. ¿Quiénes están con nosotras, Felicitas? Está con nosotros Gabriela Perona, ella es la directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú y también nos acompaña una beneficiaria de este proyecto. Está con nosotros Heidi Irizarde, quien es del Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú. Chicas, bienvenidas, bienvenidas. Muchas gracias, Kelly Milagro. Estamos encantadas de estar aquí compartiendo esta tarde un poquito de lo que hacemos en Sinfonía por el Perú y cómo todos pueden ser parte de este gran programa, como tú mencionabas. Eso, eso es lo que justamente necesitamos saber, ¿no? La gente que nos está oyendo, ¿de qué trata este proyecto, esta campaña también, no? Y ya hace cuánto tiempo llevan trabajando en Sinfonía por el Perú. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sinfonía por el Perú es una organización sin fines de lucro. Es fundada y presidida hace 12 años por Juan Diego Flores, el tenor peruano que todos queremos mucho y que hace 12 años, claro, lo admiramos por su calidad artística que es de primer nivel, pero también por esta visión que tuvo hace 12 años de compartir y de creer que la música podía ser un vehículo para transformar la vida de miles de niños y de niñas. Y creó Sinfonía por el Perú y desde ese momento nuestro trabajo se ha orientado a brindar a través de la educación musical en orquestas, coros, bandas, en el programa Puro Perú, en el programa para niños con discapacidad, herramientas que les permiten a los niños y niñas desarrollar habilidades que son fundamentales para su crecimiento, su autonomía, habilidades socioemocionales, cognitivas, todo un paquete sumado a lo artístico, evidentemente, que genera en los chicos un impacto enorme. Y esto lo venimos haciendo hace 12 años, hemos podido impactar en la vida de 30.000 niños y niñas y hoy, este 2023, estamos atendiendo a 6.400 chicos en todos nuestros centros. ¡Wow! ¡Ya pasaron! ¡Qué impactante todo lo que escuchamos! Porque sí, el arte transforma, el arte puede cambiar vidas, el arte es un privilegio en nuestro país y qué bonito que haya llegado a muchos jóvenes. Por eso también está Heidi y Lizardo, quien ha sido parte también de este importante coro juvenil de Sinfonía por el Perú, a quien la saludamos con mucho cariño y que nos cuente un poco más de esta experiencia, de cómo ella llegó acá y cómo ha cambiado también tu perspectiva, tu vida, incluyendo el arte. Bienvenida, Heidi. Muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Mi nombre es Heidi Lizardo Altamirano, soy cantante en lo que es el coro juvenil de Sinfonía por el Perú, en la cuerda de Contraaltos. ¡Ah, mira! Yo considero que Sinfonía ha impactado bastante en mi vida respecto a lo emocional, a lo personal y también en mi vida académica. Considero que Sinfonía me ha inculcado bastantes valores y me ha ayudado a desarrollar habilidades y capacidades que sé que me sirven actualmente y que me seguirán sirviendo a lo largo de mi vida. ¿Cuántos años ya llevas perteneciendo al coro? Yo llevo perteneciendo al coro desde hace cuatro años. Empecé en el núcleo Manchay, como la mayoría de beneficiarios empieza en el núcleo, y luego adicioné para pertenecer al coro central. Ahora, Sinfonía por el Perú no solamente está aquí en Lima, ¿no? Muchos preguntan, hacen las consultas, también está en otras partes de nuestro Perú. ¿En dónde están ubicados? Sí, justamente nuestra visión es poder llegar a atender a más niños cada vez. Estamos en distintas regiones del país. No estamos en el 100% de regiones todavía, pero sí tenemos una dispersión que nos hace sentir que estamos en todo el Perú. Porque, mira, tenemos núcleos en Chao y en Trujillo, por el norte. En la Amazonía, en Caballococha, que es en la triple frontera de Brasil, Perú y Colombia. Estamos en Huaraz, en Huánuco, Ica. En Lima tenemos 10 centros. En las distintas limas que hay también dentro de esta gran ciudad, ¿verdad? Tenemos Arequipa, Moquegua, Tacna, Andahuaylillas en Cusco. Entonces, verás que estamos más o menos por todos sitios. Y en esa diversidad también atendiendo con distintos programas y recogiendo mucho de la diversidad cultural de cada una de las familias, de las comunidades que atendemos para nutrir las experiencias de los chicos, fortalecer sus identidades diversas, su autoestima. Y como decía Heidi, estas herramientas que van teniendo un impacto en sus vidas, en todos los aspectos, ¿no? Desde chiquititos. Atendemos chicos desde los 5 años. Desde los 5. Eso es genial. Debería ser un curso obligatorio y continuo en los colegios desde chiquitos. No llevar pues hasta el curso de arte un semestre música, danza, pero nada que sea constante, ¿no? Que desarrolle, sobre todo. Esa habilidad que se necesitan mucho. Pero también es importante que si resaltamos la campaña y todo el apoyo que ustedes les dan, también pues la gente que está escuchando pues también podría sumarse colaborando. Claro que sí. Hay que hacer ahí como un poquito de la incidencia para que la gente se motive a hacer esto porque también puede ser parte. A lo mejor no le gustará cantar, no digo no, pero puede aportar. Tiene otra forma de apoyar. Cuéntanos sobre cómo pueden participar. Claro que sí. Eso es muy, muy importante porque Sinfonía por el Perú brinda atención a estos 6.400 chicos, familias que son partes de manera 100% gratuita. Todo lo que los chicos reciben en este espacio, que nosotros decimos este espacio de protección, de creación, es libre para todo. No hay ningún requisito para que un chico sea parte de Sinfonía por el Perú. Y lo podemos lograr gracias al enorme apoyo de una red de personas, instituciones y empresas que se suman, que como nosotros, como Juan Diego, creen que la música tiene un enorme poder de transformar no solo las vidas individuales, sino la sociedad en su conjunto. ¿Y cómo se pueden sumar? Se pueden sumar a través de la campaña que hemos lanzado el día de hoy. Bueno, no, la hemos lanzado en este mes. Pero el día de hoy pueden entrar a www.sinfoniaporunperumejor.org y van a encontrar múltiples formas de sumarse. Si son una persona que cree en nuestro trabajo, que quiere apoyar a un chico para que podamos darle formación artística durante todo el año, puede sumar su tarjeta de débito, de crédito, por una sola vez, todos los meses. A veces lo que nos gastamos en una comida, en un taco. En un pequeño gustito. Un pequeño gustito podría sin duda apoyar. Apoyar, imagínate, un enorme trabajo. Y bueno, también hacer un llamado a las empresas, tanto las pequeñas como las grandes. Tenemos muchos aliados que nos acompañan hace muchos años y sin duda nosotros estamos convencidos de que la música tiene ese poder cohesionador, de poder trabajar en red colectivamente para que el país, la vida de tantos niños y el mundo cambie. Entonces estamos seguros que en ese llamado vamos a contar con la voluntad de muchas personas y empresas. ¿Hasta el momento cómo van? Vamos bien, pero queremos ir mejor. Mucho más, claro que sí, para lograr también que se expanda por todo nuestro país. Hay quizás comunidades que también necesitan de este apoyo, tantos chicos, grandes, pequeños, que necesitan también desarrollar estas habilidades. Y muchas veces no tienen las oportunidades, pues esta es una muy buena opción. Y lo chévere de todo ello es que no necesitas ningún requisito, solamente las ganas de sumarte a eso. Y Heidi, por ejemplo, con el proceso de que te has involucrado en la música, cantante, también has podido acceder a beca 18, estudiar Derecho. Cuéntanos también cómo es ese punche como joven que le pones a tus actividades. Yo siento que, como has dicho, el arte ha transformado mucho tu vida en distintos aspectos y me imagino que eso impacta también ahora en tu vida ya como una formación profesional. Cuéntale a la gente. Claro, por supuesto. Yo cuando decido postular a beca 18, la verdad es que tuve que sacrificar bastantes cosas. Tuve que dar mucho de mi tiempo, pero algo que siempre tuve presente y que nunca se me olvida cada que realizo alguna actividad en mi vida es la música. Muchas personas allegadas a mí me decían de que por qué no solo me dedicaba a estudiar, por qué seguía yendo a los ensayos del coro. Pero la verdad es que el coro y sinfonía como la organización, el espacio que nos da, es un lugar seguro, es un lugar que me brinda mi tranquilidad y que me llena de bastante emoción. Entonces, ahorita, este año ya puedo decir feliz y agradecida con la organización de que he obtenido la beca 18, la cual me permite estudiar en una universidad. Como ya se lo había comentado a la gerente Gabriela, si a mí me hubiesen preguntado antes de ingresar a Sinfonía si yo me imaginaba a mí estudiando una carrera universitaria, hubiese dicho probablemente que no. Pero mira, lo has podido y lo has logrado con éxito y nosotros aplaudimos, ¿no? Es cosa simplemente de querer y también es en los padres, ¿no? De apoyar, como siempre aquí lo mencionamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en A Todo Parlante por Radio Nacional y vamos a seguir hablando de Sinfonía por el Perú. ¡No se muevan! Radio Nacional Radio Nacional Vive la emoción de la Liga 1 en vivo por Radio Nacional Este sábado 20 desde las 8 y 30 de la noche Sporting Cristal medirá fuerzas contra Cusco FC desde las 8 y 30 de la noche Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes ¡Adiós, nacional! En Ayacucho, la ciudad de las iglesias Escucha Nacional 97.9 FM ¡Nacional! Vengan los primeros nueve años de Otra Vez Avilés Con Luz y Avilés El permanente tributo a Don Óscar Avilés Arcos La primera guitarra del Perú Belleza, diversidad y riqueza de nuestra música costeña en su noveno aniversario Otra Vez Avilés Con Luz y Avilés Nueve años enseñando con orgullo Programa especial Domingo 21 de mayo Desde las 12 del mediodía en Radio Nacional ¡Otra Vez Avilés! Radio Nacional La primera radio del Perú ¡Otra Vez Avilés! ¡Novedad! Te atorno a mi valle extrañando a tu juego Risas y sueños que aceleran mi corazón Las hemas viajeras se fueron en un suspiro Te atorno a mi valle del esto que consuelo Mi tierra, mi pacho, te guardo, te espera Mi tierra, mi pacho, te cuido, te llevo Mi tierra, mi pacho, te guardo, te espera Mi tierra, mi pacho, te cuido, te llevo Mi tierra, mi pacho, te viene Mi tierra, mi pacho, te executive the Traylor Hay que tener que tener un entretenido Ciudad de Encios Y gr radiator, a mi pacho, te quiero 9 de la tarde, escuchábamos Valle Sagrado de Ailis Blu, cantante Huancaína, que habla precisamente también de revalorar las raíces y mezcla mucho de nuestra música peruana. Pero que visitas. Oye, hoy día a las 8 de la noche, 8 y 30. Que nos espera. Uy, el fútbol solo se vive en directo aquí en Radio Nacional. Así es, así que disfruta desde las 8 y 30 de la noche. A ver, ahí corran las apuestas a Sporting Cristal versus Cusco Fútbol Club. Así que tienes que estar muy atento, quedarte acá sintonizando a Radio Nacional del Perú. Y si quieres ir al estadio también, pero si estás en la chamba, estás estudiando, tal vez se te complica, no te preocupes. Aquí también lo puedes escuchar en vivo y en directo. Así es, o puedes suscribirte también al canal Liga 1 Max o adquirir tus entradas a Joines, aunque creo que ya no la haces, así que quédate enganchado a la señal de Radio Nacional. Qué poca fe, ¿eh? Claro, porque el fútbol en directo se vive aquí en Radio Nacional. Lo que pasa es que la gente se va a quedar enganchada con la entrevista, pues, que visitas. Entonces, ahora también nos toca conocer más testimonios, más historias de cómo ha impactado esta Sinfonía por el Perú en jóvenes. Ya nos acompaña aquí Braulio Fernández de Córdoba, que es integrante del Núcleo Lima Sur de Sinfonía por el Perú. Y también está Eliana Cornejo, que es madre de Braulio, quienes les damos la bienvenida. Por favor, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a Todo Parlante. Y bueno, Braulio, cuéntanos, yo tengo entendido que ya desde el 2018 perteneces a Sinfonía del Perú. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo también ha transformado tu vida? La verdad para mí, Sinfonía por el Perú ha suponido un cambio en mi vida, o sobre todo, ha marcado mucho en mí, porque desde que he entrado a Sinfonía por el Perú, he tenido una serie de vivencias nuevas. He tenido una introducción a este mundo de la música que me ha marcado tanto. También junto a ello, bastantes amistades que hasta ahora tengo. Y como tal, me siento bastante bien por pertenecer a Sinfonía por el Perú. Así es. Y mira, para darles un poquito más o contarles, tú empezaste a tocar la armónica últimamente, la guitarra, el piano, pero tú perteneces a la fila de la flauta traversa. Cuéntanos cómo para ti fue empezar a tocar un instrumento, después ir por otro, por otro. Y bueno, por todo esto me imagino que tal vez, o no, tal vez tu inclinación futura para profesional sea de música. ¿La has contemplado en posibilidades dedicarte a la música? La verdad sí, me gusta mucho la música y desde hace poco estoy aprendiendo distintos instrumentos, ya que es lo que a mí tanto me gusta. La verdad en un inicio estar en flauta me fue complicado, pero con el paso del tiempo le fui agarrando el toque a la flauta. Y poco a poco fui viendo más obras y pues me voy culturalizando, por decirlo así, y voy aprendiendo más del mismo instrumento y más de la música. Y respecto a mis carreras, tengo pensado ver cosas artísticas referentes a la música, quizás a la fotografía, quizás un poquito de cinematografía que también me llama un poco la atención. Y como tal, esas cosas. Así como lo mencionábamos acá, no necesariamente se tienen que dedicar a la música, tienen una diversidad de opciones, pero qué bonito que te puedas inclinar por alguna rama artística. Pero sí, si es su pasión, hay que dejarlos. Excelente. ¿Sí o no? Eso es lo que los padres también tienen que entender, ¿no? No simplemente decirles, no, no te dediques a la música, ¿no? Como otras veces también hemos escuchado comentarios. Pero cuéntenos usted su experiencia, señora Eliana, ¿no? ¿Qué siente al ver que su hijo ha ido avanzando poco a poco? Ahora está en diferentes instrumentos. ¿Y cómo también llevó a conocer Sinfonía por el Perú? Bien, en realidad para mí ha sido muy emocionante el ir paso a paso con él, ¿no? Mi hijo mayor también pasó por Sinfonía y el menor también está en Sinfonía. Mis tres varones están en Sinfonía, han pasado por Sinfonía. Y el cambio ha sido, pues, evidente porque para ellos emocionalmente les ha fortalecido mucho, ¿no? Es trabajar también con sus compañeros en el núcleo, es un tema de valores, ¿no? Yo formo parte del grupo de padres que hacemos un voluntariado, somos ligadistas. Y, pues, apoyamos ahí, devolvemos de alguna manera lo que recibimos, que es por amor y gratitud, ¿no? Y de verdad que eso a nosotros como padres es sumamente gratificante para nosotros. El poder servir, el poder apoyar todo lo que hemos recibido, ver el cambio en ellos, ¿no? Que mis hijos entraran a un mundo en donde ellos pudieran hablar, ser comprendidos y poder entender claramente, porque ellos son músicos, netamente, nos ha servido muchísimo. Como familia, verlos a ellos es sumamente gratificante, como yo lo dije. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué emoción! Es bonito porque, de alguna forma, también eso puede inspirar y apoyar a otros padres lo que tú compartes, Eliana. Porque, sí, pues, se tiene un poquito, en algunos casos, ya un poco menos que antes, esto de que si quien se dedica al arte, que no vas a tener futuro, que no vas a ganar, que solo sea tu hobby. Pero, sin embargo, escucharte a ti y ver que puedes dar ese apoyo a tus hijos es, de verdad, muy reconfortante, muy motivante, de que la gente pueda involucrarse con más ramas y que, tal vez, en unos años, con fe, nuestro país pueda darles lo que necesitan los artistas en general. Porque es muy difícil ser artista en nuestro país, Eliana. Claro, puede que sea difícil, pero nosotros los padres debemos enfocarnos en que nuestros niños tienen gustos, tal vez, distintos a nosotros. Entonces, la emoción de un niño es bien importante, porque si desde pequeños nosotros fortalecemos las emociones, entonces, más adelante, eso que sembramos va a dar grandes frutos. En el caso de Sinfonía, pues, ellos son chicos que llegan felices al núcleo, ¿no? Felices, porque ellos se sienten, pues, muy acogidos. Es un programa que les ayuda a crecer integralmente, ¿no? Entonces, nosotros, como siempre, estamos ahí para acogerlos. Los profesores son sumamente amables, buenos y, pues, como les digo, ¿no? Como madre, yo, emocionada de ver a mis hijos hasta donde yo pueda apoyarlos, ¿no? Yo, feliz. ¡Eso! ¡Ay! Me alegra escuchar más padres, madres, ¿no? Que apoyen eso en sus hijos, ¿no? Y es muy necesario, como lo mencionas, fomentar, ¿no? Hacerlos creer que sí, que sí se puede y que es lo que a ellos les gusta, o sea, no es lo que nosotros vamos a querer hacer por ellos, ¿no? O sea, apoyar eso. ¿Tú cómo te sientes que tu mami esté ahí, no? Quizás algún mensaje que también desees brindarle a los chicos, ¿no? Que dicen, ay, bueno, no, todavía no puedo avanzar, no puedo ser parte de ello, ¿no? Porque ahí tengo esa limitante con los padres, quizás. La verdad, este, me siento muy agradecido de que mi madre siempre esté ahí y me pueda ayudar, este, yendo conmigo Sinfonía y ayudándome siempre con estos temas porque es que es lo que realmente me gusta y encima me apoya y la verdad, sí, me siento bastante bien. Qué bonito poder escuchar esa palabra. Mi mamá está apoyándome en todo momento. Y es lo que necesitamos escuchar para también formar más niños seguros, jóvenes seguros, que no digan, bueno, me metí a estudiar esto porque, bueno, en fin. Me lo pidió mi papá. Me lo pidió mi papá, mi mamá. Y hablemos de esto porque somos jóvenes y en algún momento hemos pasado un conflicto parecido de querer estudiar. Hasta ahora de grandes nos pasa bastante, pero qué bueno encontrar el respaldo. Y a ti, Braulio, verte como un joven que dice, quiero hacer música, me gusta la fotografía, me gusta el arte, estoy explorando nuevos instrumentos musicales. Por ahí me dicen que eres amante del jazz, del blues. ¿Cómo es así? ¿Tienes alguno favorito por ahí? No, no tengo un género favorito. Es que me gustan todos los géneros. A todos los géneros. Pero últimamente me he pegado bastante al blues. Es un género que me ha mancado bastante. Es que, en serio, la música clásica fue un antes y un después. En mi vida, se podría decir. Pero el blues me ha marcado bastante desde sus inicios y hasta ahora. Me encanta cómo suena. Tanto así que por eso tengo la armónica y también quiero, tengo pensado comprarme una guitarra eléctrica para en ambos instrumentos sacar temas de blues, justamente. Que es tanto lo que a mí me gusta, en serio. Ay, y estamos iguales. A mí me gustó más el jazz, el blues. Chau, chau, chau. Qué bueno. Después vamos a compartir ahí artistas, vamos a compartir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un Etta James, un Amy Winehouse, un Baby King. Podemos compartir varios por ahí, este, Braulio. Es lo que le gusta. Lo que le gusta. Y los papás tienen que apoyar. Seguro a Heidi también le ha pasado eso. Con su papá seguro nos va a contar un poquito más adelante. Qué motivante, Kelly. Y es lo que, por ejemplo, también te quiero preguntar a ti, ¿no? Porque... Pregúntame. Porque es bonito que él es mamá y tiene una niña demasiado histriónica, es muy hábil, muy creativa. Es que eso, como lo vamos a coincidir, Eliana, es trabajo de los padres. Empoderarlos desde chiquitos, ¿no? Fortalecer esas habilidades. Ya, me gusta, no sé, el teatro, por ejemplo. Lo quiero hacer doblaje. Vamos, ¿no? Te ayudo. Eso es. Estamos para apoyarlos. Estamos para apoyarlos, ¿no? Por eso digo, ¿no? No para hacer lo que a nosotros nos gusta. Ay, no. Yo quiero que seas doctora, ¿no? Porque de doctora vas a brillar, vas a ser el mejor. No, no, no. Mamá, por favor. Yo no quería ser dentista. Mira, por ejemplo, mi papá quería que estuviera derecho como él. Y yo le dije, no, lo siento. ¿Y quién fue la que me apoyó? Mamá. Sí, bueno. Igual, mira, yo le dije, mamá, yo quiero ser actriz. Ay, como que un poquito se resistió, pero ahora viene a verme mis funciones de teatro. Y es una cuestión muy chévere porque se van entendiendo con los años. Qué bonito poder conocer este tipo de historias, este tipo de conexiones que se realizan. Como lo comentábamos, esta campaña de Sinfonía por el Perú sirve para eso, para desarrollar, para ver que el arte pueda ser un transformador de vidas. Especialmente que los jóvenes vamos a ser los agentes del cambio del futuro. Eso, y sobre todo apoyar. Para apoyar la campaña de Sinfonía por el Perú. Recuerda que tú, si estás en una empresa privada, estás en una empresa estatal, puedes también sumarte a este apoyo y ayudar a que más niños y adolescentes sean beneficiarios. Así es. Así que no te olvides, estamos hablando, hemos conocido más sobre la campaña Sinfonía por un Perú. Mucho mejor ha estado con nosotros Gabriela Perona, que es directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú. Heidi y Lizardo, que es beneficiaria del Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú. Cantante contra alto, ¿eh? Ay, yo la quiero escuchar en un ratito, seguro al final. Yo también la quería escuchar. Claro que sí. Y bueno, ha estado con nosotros hablando Braulio Fernández. Y también Eliana Cornejo, que es madre de Braulio, que les damos muchas gracias por haber estado en a todo parlante. Así que nos vamos con musiquita. Así es. Vamos a seguir disfrutando con música. Y eso sí, si quieren colaborar, ingresen a la página web de la campaña de Recaudaciones. www.sinfoníaporunperumejor.org Ya lo saben. ¡Suscríbete al canal! 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 mundo, que a veces suele pasar cuando conocemos una persona, así que ya lo sabes, si quieres conocer más de este drama, pues ya lo sabes, 21 de mayo, Coca Mama, dirigida por Marían Eide, y que fue filmada en el centro poblado de Villa Mejorada, en el Valle del Rico, Purímac. Mañana. Ayacucho. Mañana. Así es, mañana a las 10 de la noche, pero también hay otra película, Kelly. Así es, tenemos otra película también, pero ya para la próxima semanita, pero ojo, tienes que ahí estar pendiente, porque el 28 de mayo, o sea, el otro domingo, va a dar Coliseo, es una versión doblada al Quechua, que está a cargo de la Dirección de Cultura de Cusco, y ha sido dirigida por Alejandro Rossi en el año 2010, así que si a alguien te gusta un poco la música folclórica, tú vas a poder conocer un poquito más, hay una desaparición también, ojo de un grupo de artistas de diferentes generaciones, que justamente se había encontrado en ese lugar, ya una forma de vida, de identidad. Así es, El Coliseo es una película que de verdad deben de ver muchas personas, especialmente los amantes del arte, porque imagínate que ellos, una carpa de música folclórica, son artistas, de repente el espacio que ellos ocupaban se vendió, tienen que desalojar el terreno, cómo dejar de hacer lo que uno tanto ama, el arte, así que ya lo saben, 28 de mayo, El Coliseo a las 10 de la noche, pero también el 4 de junio, esto continúa hasta junio, pueden ustedes ver Samichay en Busca de la Felicidad, una película dirigida por Mauricio Toso en el año 2020, o sea, eso está hace poquito, tres años ya. Oye, en pandemia, en plena pandemia. Así es, así que si quieren saber también de Samichay, pues tienen que conectarse el domingo 4 de junio a las 10 de la noche, tú te imaginas esta película que está ambientada en las alturas de los Andes peruanos, a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, donde vamos a conocer la historia de Celestino, que es un joven ermitaño, campesino, que empieza un viaje de sanación con su vaquita Samichay, qué bonito, ahí vamos a poder ver y tal vez sentirnos identificados con periodos como la soledad, la altura de los Andes, hasta el caos de la urbanización y los pueblos, porque todo va cambiando, y qué bonito, y todo acompañado de su vaquita Samichay. Y ya, para cerrar nada más, para cerrar el 11 de junio, no te puedes perder, Manco Capa, que aquí te va a hablar la historia sobre el Isbán que llega a la ciudad de Puno, para encontrar a su amigo, ¿no?, con quien debería trabajar, pero no tiene hogar, no tiene dinero, sobrevive de pequeños ahí cachuelitos que se va haciendo en una ciudad, ¿no?, bastante solitaria y está yendo ahí paso a paso, pero él debe continuar, ¿ah? Y estoy segura que va a llegar a un mejor destino, pero si tú quieres saber el desenlace, no te puedes perder todas estas cintas que les hemos mencionado, que se va a estar dando desde el día de mañana a través de la señal de TV Perú. Oye, y qué interesante, porque la historia del Isbán es la historia de muchos jóvenes peruanos que salen de su lugar de origen, se van, en este caso el Isbán llega a Puno, su amigo se va, él se queda en la nada, pero algo que pasa es la historia de cómo uno tiene que superar estos obstáculos y además es una cinta que fue precandidata de los premios Oscar, así que yo no sé qué está pasando, que no apuras, si no la viste, la vas a ver este 20 de junio. La tienes que ver, tienes que aprovechar. Y me gusta mucho porque muchas de estas cintas, este, revaloran... Están dobladas al quechua también, ¿ah? Ajá, pero también revaloran mucho de nuestro mundo andino, es decir, sobre las tradiciones, costumbres de nuestros pueblos peruanos como Coliseo y Samichay, así que ya lo saben, apunten en su agenda que tienen cine peruano para rato y ahora nos vamos con música. Domingos, a todos los domingos, así es, vámonos a escuchar un poquito de música y esta vez con Coco Sainz. Uy, qué lindo, un saludo para Cusco. Los minutos pasan, cada uno cuenta como una eternidad, es tan grande la distancia que hoy no se para y que no me deja llegar a donde estás. Llegar a donde estás. Oh, 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 oh. Y me siento a esperar, a ver como las luces del día se apagan. Y cada luna que llega, me dice que todo esto va a pasar. Tranquilidad, deja de llorar, me dice tu voz en el viento. Tu voz en el viento Y me pongo a contar Cada día que pasa Para volverte a encontrar Aunque hoy me sienta mal Sé que mañana vendrá Un nuevo día Mañana habrán fuerzas Para empezar de nuevo Un nuevo día Para afrontar Y aceptar que es necesario Este mal Que tiene que pasar Pues todo tiene su tiempo Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Los minutos pasan Ya fueron tantos inviernos Que vi pasar Hoy vuelvo a casa mi amor Al fin nos volveremos a encontrar Tranquilidad Deja de llorar Me dice tu voz en el viento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tu voz en el viento Oye Coco6 y nos ha puesto así La inyección de sentimiento De amor a esta hora y la tato ¿Por qué tenías que llegar en el momento romántico? Es que con Quito siempre Yo queriendo compartir mi historia ¿Qué? ¿Qué historia? Mi nueva historia No, mentira Ay, qué fue Ay, creo que ella necesita el bloque de hermana, amiga, mujer Aquí en Atojo Parlante Muy pronto, muy pronto, muy pronto Porque ya se nos acaba el tiempo Ay, qué cólera, qué feo, qué feo el corazón Bueno, son 5.52 de la tarde Pero lo chévere es que hemos podido conocer historias Iniciativas como la de Sinfonía por el Perú Que se encarga de apoyar a muchos jóvenes Algunos en estado de vulnerabilidad Que no tienen muchos recursos Y quieren, y quieren No sean cumplir sus sueños Es cierto, ¿no? Porque no solamente con el fin de convertirse en artistas En músicos o en cantantes Sino con el fin de darles las habilidades Y la sensibilidad que necesitan en este caso Y ellos van encontrando su propio camino, ¿no? A través de estas diversas habilidades Así como estuvo Heidi, ¿no? Que pertenece al coro Pero está estudiando Derecho Entonces La sensibilidad para los abogados Puede ser necesaria Es necesaria Oye, aplausos Bravo, bravo por ellos Bravo por ellos Y porque sigan logrando mucho más cosas, ¿no? Que ellos están anhelando Que están queriendo Pero bueno Así es Así es Así es Así que por favor Entren a la página web Yo no sé de qué te ríes No, que me río de la felicidad ¿Por qué es? De qué te ríes sábado, fin de semana ¿Por qué quieres ir? Dile que es verdad Ya se quiere ir No, no, no Yo amo estar acá De lunes a sábado En Radio Nacional De lunes a viernes Lo pueden escuchar En el Amigo Invisible Amigo Invisible El Amigo Invisible Pues de 4 a 5 Junto a César Bedón Ahí está Ella compartiendo Gracias Gracias, compañera Gracias, compañera Como siempre Hoy un vacilón el programa De todas maneras Ya lo sabemos Oye, Pablito ¿Por qué nos estás despidiendo Si faltan dos minutos? Faltan dos minutos Faltan dos minutos, Pablito ¿Qué fue tu corazón? Pero bueno Así son las cosas ¿Qué me ha dicho? No sé No lo escucho Y Martín Nacional Ahorita nosotros lo entonamos Nosotros somos libres Seamos libres Seamos siempre Y siempre vamos a ser libres Claro que sí Y bueno, ya saben La gente se puede seguir conectando A la programación De Radio Nacional Porque hablando de César Bedón Ahorita de las 6 Viene entre libros A las 7 de la noche Uy Y en un ratito el partido Así es Así que vayan preparando Bueno, me voy a ir a postar No, mentira No en eso No en eso A ver si la chuntamos, amiga ¿Quién va a hacerlo? Cusco Fútbol Club Esporten Cristal Yo le voy a Cusco Cusco Fútbol Club Vamos a ver la próxima semana Y a ver qué anda Es que tenemos que votar Hasta el último segundo ¿Por qué no nos votar? Nos quiere ya mandar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agradecemos a la productora Michi Gutiérrez Que está en todas A Pablito Casquero En los controles A Ray Landeo En el control del Bivixi Y ahora sí nos despedimos Nos vamos gente Quédense disfrutando aquí De Radio Nacional La primera radio del Perú Chau chau Hasta el próximo sábado ¡Gracias! Dile dónde estás tú Habla a la montaña De tardes de luz De mágicas mañanas Dile dónde estás tú Sigue al sol Escucha la montaña Vive el gol Busca siempre en tu interior Y sigue al...